¡Vamos! Mentirosa Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa Mentirosa Dale, dale mami, mami Vamos con el sol azul ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que las vías Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mí el que me ibas a dejar ¿Por qué? Me metiste que me amabas ¿Por qué? Me metiste que me adorabas ¿Por qué? Me metiste que me querías ¿Por qué? Me metiste que las vías Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías, que no eras mía, que me ibas a dejar Viente, yo te lo digo, esa mujer Viente, te lo repito, esa mujer Viente, yo te lo digo, esa mujer Viente, te lo repito, esa mujer Viente Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa Recuerdo vida mía cuando tú me decías Todo, todo el amor que por mí tú sentías Recuerdo cada vez amor que tú me mirabas Recuerdo cada vez que me decías que me amabas Nunca imaginé que te fueras a marchar Y ahora que te fuiste me pongo a pensar Que te divertiste un momento conmigo Y después me dijiste te quiero como amigo ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mía Y que me ibas a dejar ¿Por qué? Mentirosa Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa 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 Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa Mentirosa ¡Suscríbete al canal!